Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Tenemos vídeo importantísimo hoy porque nos han hecho los primeros spoilers de la próxima colección de Magic, la marcha de las máquinas, March of the Machines, que está a la vuelta de la esquina. Pero antes de continuar, os recuerdo que estoy en directo, dentro de nada, dentro de unos poquitos minutos, a la hora de la publicación de este vídeo, si estáis hoy viendo el vídeo en el día de la publicación de este vídeo, en un ratito, concretamente a las 10 de la noche, horario de España, UTC más 1, subastando ni más ni menos, que fijaos qué gloria, qué gloria, qué gloria, 12 sobres, ni más ni menos, 12 sobres de coleccionista, de pirexia, todos serán uno, qué bonita es esta colección, qué buenas cartas tiene. Bueno, pues voy a estar en Vought, tenéis el enlace debajo del vídeo, en la descripción, para acudir a mi canal de Vought, que es una especie de plataforma de retransmisión en directo, pues como puede ser Twitch o como puede ser YouTube, pero específicamente orientada a la subasta de productos de coleccionismo, bueno, y están pegando muy duro con Magic, y hoy vamos a estar subastando estos 12 sobres, que contienen cartas buenísimas, como ya os estuve comentando el otro día. Pero no me detengo más con esto, ya lo sabéis, por cierto, si utilizáis el código MAGICBLOG, que tenéis aquí en pantalla, al registraros, os regalan 10 euros, pero 10 euros de verdad, o sea, 10 euros que podéis gastar en adquirir alguno de estos sobres de la subasta, además también habrá algún sorteito, así que no tenéis excusas para no pasaros por ahí. Bueno, que se me lengua la traba. Vamos a continuar un poquito con el vídeo, y esto es importante, como digo, porque, sí, es cierto, acaba de salir la nueva colección de Magic hace unos días, o sea, Pyrexia, todos eran uno, salió hace nada, la estamos empezando a disfrutar ahora, dos semanas, ¿no? Pero ya han anunciado la siguiente colección. Bueno, ya sabíamos su nombre, ya sabíamos que se iba a llamar la Marcha de las Máquinas, o Marcha de las Máquinas a secas, March of the Machines, ¿no? Ya sabíamos el nombre, y lo que ahora tenemos es un montón más de información acerca del tema, y parece ser que va a ser una especie de invasión de los pyrexianos, que son los malos de la película, a los otros planos de Magic. Va a ser una colección no de un plano concreto, no de un universo concreto, de un plano concreto, sino de todo el multiverso de Magic. Bien, entonces, tenemos ya algunas cartas, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, este... Vamos a leer, vamos a ver los spoilers que tiene esta nueva colección, algunas de las cartas que nos han mostrado ya, y algunos de los detalles. Primera carta, Jin Gitaxias, a secas, simplemente el nombre. Por 5 es un 5-5. Tenemos la carta en inglés, por cierto, acaban de anunciarlo, aunque tenemos la suerte de que el artículo, como podéis ver, está en castellano, lo han traducido, cosa que no suelen hacer el día del estreno. Han traducido el artículo, no han traducido las cartas. Pero bueno, no pasa nada porque os lo traduzco yo rápidamente. Teatura legendaria, por cierto, tiene doble cara, como podéis ver. O sea, esto es una novedad también. El simbolito de la expansión me gusta bastante. Es una espada ahí rodeada por un círculo. Por 5 es un 5-5, que tiene guard 2. Es decir, hay que pagar 2 manas extras para hacerle objetivo con hechizos o habilidades. Si no, dicho hechizo habría, se va a contrarrestar. Y siempre lanzas un hechizo que no sea de criatura de coste 3 o más, robas cartas. O sea, tenemos un 5-5 que te va a dar de robar cartas. Que es difícil de hacer objetivo, ¿vale? Porque hay que pagar 2 más. Y luego, además, que pagando 4, puedes exiliar a Jin Gitaxias y devolverlo al juego transformado de la otra forma que tiene, ¿no? Bajo el control de su propietario. Habilidad que solamente puedes activar como conjuro. Es decir, no puedes activarlo como respuesta a algo que haga el rival, por ejemplo. Y solamente si tienes 7 o más cartas en mano. Vale, entonces, la habilidad que cuesta 4 de Jin Gitaxias, es decir, darle la vuelta, es complicado porque te exige 7 cartas en mano y hacerlo a velocidad de conjuro y 4 de maná. Pero bueno, es un 5-5 por 5 con una buena habilidad de robar cartas extras y integranzas, hechizos caros, de más de coste 3. Y que tiene guard 2. Es decir, que cuesta 2 más hacerle objetivo con hechizos o habilidades para los rivales. Para ti no, solamente para los rivales. Vamos a ver la otra cara. Ya tiene bastante línea de texto. Vamos a ver la otra cara. La otra cara es un encantamiento tipo saga. Es decir, que tiene varios capítulos. En este caso, pues tienes 3 capítulos. Según entre en juego, se dispara el primer capítulo y luego es al robar, se dispara el segundo capítulo y el tercer capítulo. Bueno, primer capítulo, robas cartas igual al número de cartas en tu mano. Como tenías en teoría 7 cartas, vas a robar 7 cartas más. ¿De acuerdo? Sería esa la idea, ¿no? Tu mano no tiene tamaño máximo, porque ya sabéis que al final del turno en Magic, si tienes más de 7 cartas, tienes que descartarte cartas hasta quedarte solamente con 7. Eso dicen las reglas. Mientras controles la Great Synthesis. ¿Vale? Esta Gran Synthesis, mientras tú la controles, no tienes tamaño máximo de mano. ¿Vale? Una vez que se acabe el tercer capítulo, va al cementerio y ya no la controlarías. Segundo capítulo. Devuelves todas las criaturas no pirexianas a las manos de sus propietarios. ¿Vale? Hace ahí un alzamiento ahí a todo. Y luego, tercer y último capítulo. Puedes lanzar cualquier número de hechizos de tu mano sin pagar sus costes de mana. ¡Guau! Y no va al cementerio, sino que en lugar de ir al cementerio se exilia, ¿no? La Gran Synthesis. Es brutal el encantamiento este. Esta saga es brutal, porque te va a dar de robar 7 cartas más o menos en un principio. Debería hacerte robar 7 cartas, de las cuales no tienes que descartarte. Luego devolvería todas las criaturas que no sean pirexianas a las manos, para protegerte de un ataque del rival letal que pudiera hacerte. Y luego, además, por último, puedes jugar todos los hechizos de la mano gratis. Todos los que quieras, sin pagar sus costes. Bueno, pues parece una carta bastante interesante, bastante poderosa. Y desde luego, un diseño único, ¿no? Una criatura con buenas habilidades que se puede dar a vuelta y se convierte en una saga muy lenta. Eso sí que es cierto. Todo el proceso este, claro, es lentísimo, te exige un montón de condicionantes, pero la carta, pues, mola bastante. Bridge the Multiverse. Vale, vamos a ver. Tenemos aquí un conjuro de coste 7, que dice que cada jugador muele 10 de sus cartas. Es decir, coge las 10 cartas del top de su mazo y las tira al cementerio. Por cada jugador, es decir, el rival, tú y cualquier otro jugador que hubiese en la partida, normalmente en Magic Arena, como es la orientación de este canal, vais a ser solo dos jugadores, eliges una criatura o Planeswalker en su cementerio y los pones en juego bajo tu control. O sea, de tu rival, eliges una criatura o Planeswalker y lo pones en juego bajo tu control. Y de tu cementerio, eliges una criatura o Planeswalker de tu cementerio y lo pones en juego bajo tu control. Y entonces cada criatura que tú controlas se convierte en Pyrexiana como adición a sus otros tipos, o sea, como añadido a sus otros tipos. Cuesta 7 es una especie de reanimator brutal, ¿no? Es una carta que hace la habilidad de moler, que no creo que sea el objetivo principal de esta carta ganar moliendo el mazo del rival, sino que tiras cartas al cementerio para luego poder reanimarlas. Es una de las criaturas o planeswalkers, tanto del rival como tuyas, o sea, una de cada uno, ¿no? Bueno, es muy poderosa esta carta realmente, ¿eh? Tiene mucho poder, sobre todo en un mazo reanimator. Y tenemos por ahí a Traxa, que acaba de salir en Pyrexia, que es bastante buena. Me gusta esta carta más que la anterior. Creo que este Gingitaxia es muy poderoso, pero tiene un proceso muy lento, ¿no? Hasta que llegues realmente a los hechizos, hasta el tercer capítulo de la saga, te darías mucho en conseguirlo. Cuesta 5 de mana ya de primeras. Esta carta la veo menos competitiva, muy poderosa, pero menos competitiva. En cambio, este Bridge de Multiverse podría dar la sorpresa. No me parece mala carta en absoluto. No sé qué opináis. Decidlo debajo del vídeo, en los comentarios. Vale, por cierto, tenemos alguna imagen. Esta imagen es de la invasión de Alara. Como os he comentado, esta colección va a tener un lore muy fuerte. Va a estar ambientada en la invasión que van a hacer los Pyrexianos al multiverso de Magic, a los diferentes planos de Magic. Un plano bastante popular, al cual es posible que volvamos en un futuro, es el plano de Alara. ¿Qué podéis ver aquí? Bueno, una imagen que tampoco nos dice demasiado, salvo la batalla. Tenéis en el lado derecho los buenos. Este parece a Hany, ¿verdad? Y en el lado izquierdo, pues tenemos a los Pyrexianos, ¿no? Como podemos más o menos visualizar ahí. Luego tenemos aquí la invasión de Tarkir, lo mismo que os decía antes. Tenemos por aquí también la invasión de Shandalar. Shandalar y... ¡espérate, Shandalar! ¡Oh! Shandalar es el plano del videojuego que sacaron en los 90, en el año 95, creo que fue o 96, que es mi videojuego favorito de Magic, del cual he hecho muchos vídeos aquí en el canal. Si no sabéis lo que es, buscad Shandalar en YouTube, saldrá algún vídeo mío seguro y podréis ver en qué consiste el videojuego de Shandalar. ¡Oh, pues van a invadir Shandalar! ¡Oh, qué buenos recuerdos! Ojalá sacasen una redicción de Shandalar. Y nos sacan un par de cartas más de la nueva colección, de esta colección de Marcha de las Máquinas. Tenemos a una nueva Chandra, que es un Plainswalker de coste 6, que entra con 5 contadores de lealtad y que dice que siempre que lanzas un instantáneo o un conjuro, lo puedes copiar. Bueno, no dice lo puedes, dice lo copias. Y puedes elegir nuevos objetivos para la copia. Esta habilidad se dispara solo una vez por turno. Bueno, pues la primera habilidad de Chandra es muy buena. O sea, que así por todo el morro gratis te copie el primer conjuro o instantáneo que lances cada turno, es muy bueno. O sea, como habilidad estática, pasiva. No tienes que hacer nada, es gratis completamente copiar ese primer hechizo de cada turno, ese primer conjuro instantáneo, es muy bueno. Más 2. Añades 2 manás de cualquier combinación de colores. Ojo, podríamos estar ante la mejor Chandra de la historia. Es que lo digo porque este más 2 es muy bueno. Vale que es muy cara, cuesta 6 de maná. Pero una vez toca mesa, entra con 5 contadores, le pones más 2 contadores, ya tienes 7, y con esos 2 manás de cualquier combinación de colores, lanzas ya el instantáneo o conjuro que quisieras lanzar, y se va a copiar automáticamente, ¿vale? La veo muy buena esta Chandra, realmente muy buena. La segunda habilidad, que nos dice más 1, dice exilias las 5 cartas del top del mazo. Hasta el final del turno puedes lanzar un instantáneo o un conjuro de entre ellas. O sea, que decir, según las juegas puedes hacer también el más 1, lo que pasa es que no tendrías maná normalmente para poder jugarlas, pero es que pensad que de esas 5 cartas que exilias del top del mazo, puedes lanzar una de ellas, pagando su coste, pero se copia debido a su habilidad estática o pasiva que tenemos aquí arriba, ¿vale? Y es un más 1. Me parece muy buena las dos primeras habilidades, realmente. Y luego la tercera y última, menos X, hace X puntos de daño hasta dos objetivos. Puedes elegir jugador y criatura y haces X a cada uno de ellos, entiendo, ¿no? O sea, automáticamente cuando entra en juego puedes hacer hasta 5 daños con ella a dos objetivos distintos. No dice que se reparta el daño ni nada por el estilo. Esta chandra me parece muy, muy, muy buena, ¿eh? Realmente de las, yo diría, al menos la más poderosa de las chandras, pues casi seguro. Y la veo bastante jugable, bastante competitiva. Es cierto que le va a lastrar lo de siempre, que tiene un coste 6, pero sobre todo su habilidad pasiva, estática, me parece muy buena poder copiar hechizos así gratis por todo el morro. Bueno, vamos a ver la siguiente carta, Jargle and Multani, por 6, es un 18-6. Dijeron, ¿qué número ponemos? Pon 18, pues 18, 18-6. Bueno, es absurdamente poderosa, lógicamente, esta carta, pero ya ha habido en la historia de mágica algunas cartas parecidas. Hubo por 5 de mana hace unos años un 10-10, ¿vale? Y no se jugó, lógicamente, porque al final te lo pueden bloquear con unos unos, te lo suben a la mano, te lo matan y tal. Y no tiene ninguna habilidad que le permita, pues, arrollar, volar o protegerse de alguna manera. Entonces puede parecer muchísimo, bueno, de hecho, es muchísimo, es casi matar de un solo golpe a tu rival. Pero cuesta 6 de mana sin más habilidades extras. No creo que esta carta vaya a ser buena, sinceramente, pero desde luego llama muchísimo la atención que tenga 18 de poder. Es la carta más poderosa de la historia de Magic, con 18 de fuerza. No ponen nada por aquí, pero podría ser. ¿Ha habido alguna carta con más fuerza que 18? No estoy yo muy seguro, me suenan cartas con fuerza 16, pero más de 16 no me suenan ahora mismo. Habría que repasar. Galta and Mavren. Bueno, tenemos aquí de coste 7. Esto te va de monstruos, esta colección, ¿o qué? Por 7 de mana, un 12-12 arrolla. ¿Veis? Pues este ya tiene arrollar, ya tiene algo que le permite pasar por encima de las criaturas del rival, ¿no? Siempre que atacas, eliges una de entre dos opciones. Es mucho mejor esta carta, seguro. Creas girada y atacando un dinosaurio verde de tamaño XX. Con arrollar, donde X es el mayor poder entre las otras criaturas atacantes que controlas. Es decir, si estás atacando con un 4-4 o con un 5-7 o con lo que sea, pues creas un 5-5 arrolla atacando directamente cuando ataques con Galta and Mavren. Lógicamente tiene un coste muy alto, pero por 7, un 12-12 arrolla que a lo mejor te pone otra criatura adicional arrollando también atacando, puede ser bastante bueno. Y si no, la segunda opción creas X tokens 1-1 de vampiro, de vampiro, con vínculo vital donde X es el número de otras criaturas atacantes. Bueno, normalmente si has invertido 7 de mana en un 12-12 arrolla, posiblemente sea la única criatura que controles, ¿vale? Entonces esta segunda habilidad, o sea, esta habilidad que tiene de elegir una entre dos opciones, no parece demasiado buena. Porque dice Other, o sea, dice otras criaturas atacando. Sí, siempre dice otras criaturas atacando. Tienes que tener otra criatura atacando para que haga algo. Y digo yo, y si ya estás atacando con Galta, que es un 12-12 arrolla, y con otra criatura más, no estás ya ganando la partida, ¿no? O sea, como que es un poco redundante esta segunda parte. Y luego tenemos a Thalia and the Gritog Monster, ¿vale? O sea, aquí tenemos, por cierto, para que quede claro, Mabren, que es este señor de aquí, que está, digamos, manejando a Galta. Manejando. Está, digamos, domando, o bueno, yendo a lomos de Galta. Pues Thalia va a lomos del Gritog. Aquí hay... Ah, bueno, aquí, claro, aquí iría... Ah, Jargle es este... No, Multani. Multani es una especie de... Es un árbol de estos, ¿no? Y Jargle es el otro, que es el... El... Ay, no me acuerdo ahora mismo cuánto es, pero bueno. Da igual, no importa. Tenemos a Thalia montada en Gritog, que por 4 es un 4-4. Daña primero toque mortal. Genial, lo de dañar primero y toque mortal es una de las combinaciones de habilidades más brutales que existen. Porque como esta carta hace daño primero, primero hace el daño, antes que las criaturas del rival. Y como tiene toque mortal, las mata antes de que puedan replicar con su propio daño. Bien, pues, puedes jugar una tierra adicional cada uno de tus turnos. La verdad que es bastante potente esta carta, ¿eh? Por 4-1-4, 4 dañar primero toque mortal. Te permite jugar tierras adicionales, una al turno. Y las criaturas y las tierras no básicas de tus oponentes entran giradas, ¿vale? Otra habilidad todavía más que sigue siendo buena. Y siempre que ataque, pues, sacrificas una criatura o una tierra y robas una carta. Me parece muy buena esta carta. Esta carta va, de todas las que hemos visto hasta ahora, la más potente, la más competitiva. La que más juego puede ver así, de verdad, creando un mazo en torno a ella. Un mazo, claro, verde, blanco, negro, apzan. Esa es la pega que tiene. Pero la mejor que hemos visto hasta ahora es esta talia y gritos, ¿eh? Muy buena esta carta, muy poderosa. Y, bueno, tenemos además también estas tierras que son comunes, que entran en juego giradas, como podemos ver aquí, ganando una vida. O sea, no sé si es reedición, no sé si los nombres son las mismas, pero estas tierras ya han existido en Magic en varias ocasiones. Simplemente tierras que dan mana de dos colores distintos y que al entrar en juego entran giradas dándote una vida, nada más, ¿no? Nada relevante, nada importante. O sea, sí, bueno, pues las jugaremos y tal. Cuando podamos, sí, son diez. Han sacado las diez cartas con todas las combinaciones de dos colores posibles, ¿no? Como podemos ver aquí. ¿Y qué más tenemos por aquí? Hombre, tenemos a Elliot. Elliot, que vuelve por aquí, por cuatro, es un 4-4. Es criatura legendaria e encantamiento, tipo dios. Bueno, no es el primer Elliot que vemos en la historia de Magic, ni mucho menos. Así que debería sonarnos. Y si no nos sona, no os preocupéis. Dice, cuando entra en juego puedes devolver, bueno, devuelves un encantamiento que no sea dios de tu cementerio a tu mano, ¿vale? O sea, está genial para temática de mazos de encantamientos. Y por cuatro lo transformas. Bueno, por tres manas más uno pirexiano. El mana pirexiano se puede pagar con vidas o con mana, ¿vale? Con dos vidas o con un mana azul, en este caso en concreto, porque es un mana pirexiano azul. Vale, entonces la habilidad inicial no está mal, porque bueno, por cuatro es un 4-4. Cuatro, que según entra en juego ya te da una carta del cementerio a la mano, ¿de acuerdo? Y luego pagando cuatro, sin más condiciones, salvo que lo tienes que hacer a velocidad de conjuro, le das la vuelta a este Elliot y te encuentras con Elliot pirexiano, ¿no? Sí, se convierte en un dios pirexiano. Que pasa a ser un 4-6 que te permite lanzar todos tus hechizos como si tuviesen destello. Es decir, como a velocidad instantánea puedo lanzar las criaturas cuando yo quiera, puedo lanzar los hechizos en cualquier momento. Las tierras, ¿no? Cuidado, solamente los hechizos. Y los hechizos que juegas cuestan uno menos por cada carta que tus oponentes hayan robado este turno. Normalmente en tu turno el rival no va a robar muchas cartas, pero en su turno como mínimo va a robar una, la carta de turno. Bueno, pues en el turno del rival vas a poder lanzar tus hechizos por un mana menos, y además a velocidad instantánea. O sea, puedes lanzar criaturas en el turno del rival por un mana menos, y si el rival roba más cartas en tu turno o en su turno o lo que sea, vas a poder abusar mucho de esta habilidad. Bueno, me parece un Elliot bastante interesante, bastante poderoso también. Menos lento que la carta que vimos antes, ¿no? Que costaba, que te pedías el Ging y Taxes, te pedía tener 7 cartas en mano un poquito más complicado, y luego era una saga, entonces los capítulos hay que esperar a los turnos. Este es más automático. Similar en cuanto a poder, onda calidad. Nada súper llamativo, pero interesante al menos, ¿no? Y tenemos un nuevo Omnath, en este caso un Omnath pirexiano, que va a costar 5 de mana, pero el mana negro es pirexiano. Es decir, vas a poder pagar 4 de mana y 2 vidas, o 5 de mana, lo que tú prefieras, ¿vale? Y vas a poder jugar, vamos a, normalmente en Magic, si puedes pagar vidas por mana, vas a pagar vidas siempre, ¿de acuerdo? Porque te permite tenerlo en mesa un turno antes, ¿vale? Y eso es, o sea, el ritmo de los turnos y del mana en Magic es la clave de todo el juego, ¿no? Bueno, pues tenemos que por 4 va a ser un 4-4, que si fueses a no gastar mana sobrante, digamos, si en un turno te va a sobrar mana, o en una fase o lo que sea, porque ya sabéis que cuando pasamos de fase en Magic, el mana se vacía de la reserva de mana, no sé si se se lleve llamando así. Bueno, entonces ese mana se convierte en mana negro en su lugar. Vale, o sea, entiendo que el mana no se vacía, ¿no? Bueno, normalmente cuando acaba una fase, de la fase principal a la fase de ataque, de la fase de ataque a la segunda fase principal, de fase a fase, del mantenimiento a la primera fase principal, bueno, cuando acaba cada fase, todo el mana que no hayas gastado se vacía, ¿no? Entiendo que de esta manera no se vacía, sino que se queda acumulado, entiendo que se queda acumulado como mana negro, si no me equivoco, porque si no, ¿qué sentido tendría? Bien, entonces, al principio de tu primera fase principal, la primera fase principal se llama también fase principal de pre-combate, ¿vale? De antes del combate. Bueno, pues entonces, al principio de tu fase principal, por cierto, a ver, es que esto, Magic Arena, es un problema, ¿vale? Porque Magic Arena, como te lo hace todo automático, los jugadores digitales tienen menos conocimientos de las reglas, porque no las necesitan, porque ya lo hace el juego por ellos. Entonces Magic tiene diferentes fases. Primera fase es la fase de mantenimiento, es todo lo que ocurre antes de la primera fase principal, o primera fase, o fase principal antes del combate. En ese mantenimiento está el paso de enderezar los permanentes, está el paso de mantenimiento en el cual, pues bueno, puede que se disparen algunas habilidades, está el paso de robar, forma parte del mantenimiento, y una vez que has robado, una vez que ha acabado el paso de robar, en el cual puedes jugar cosas o lo que sea, se acaba la fase de mantenimiento y se pasa a la segunda fase, que sería la primera fase principal, que se llama, en la cual puedes jugar tierras, conjuros, criaturas, etcétera, etcétera, si tienes la pila vacía, bueno, no digo nada más, y bueno, pues eso. Entonces, al comienzo dice justo, al comienzo de la primera fase principal, o al comienzo de la fase principal pre-combate, quiere decir, justo después de robar, sería eso, se dispararía esta habilidad. Bien, entonces, miras la primera carta del top de tu mazo, puedes mostrar esa carta, si tienes tres, si tiene, pues es que es complicado traducir del inglés simultáneamente, el texto al español, si tiene tres o más símbolos de color en su maná, en su coste de maná, ¿vale? O sea, al principio de la primera fase principal, justo después de robar, puedes mirar la primera carta del top del mazo y puedes mostrarla si tiene tres o más colores en sus costes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este Omnath, pues tiene cinco, tiene color blanco, azul, negro, rojo y verde. Este tiene, el, no, tiene uno nada más, por ejemplo, ¿no? Por poner un par de ejemplos, este tiene dos, ¿no? El verde y el blanco, si tiene tres, el blanco, el verde y el negro, ¿vale? Para que quede claro, eso es a lo que se refiere con este texto. Entonces, ¿qué más? Si lo haces, añades tres manás de cualquier combinación de colores a tu reserva de maná y la pones en tu mano, o sea, es como robar una carta extra por todo el morro también. Si no lo haces, si no la revelas, mejor dicho, puedes no revelarla, aunque tenga más de tres colores, entiendo, si no le he ido mal, la pones en tu mano igualmente, vale. O sea, este Omnath es buenísimo. Es buenísimo porque siempre te va a dar una carta extra de robo automática, ¿vale? Cada turno, cada turno, ¿de acuerdo? Pero si esa carta que muestras, si esa carta que muestras del top del mazo tiene tres o más colores, además te da tres manás adicionales de cualquier combinación de colores para poder jugarla. Así que este Omnath sí que es bueno, es bastante bueno. No voy a decir que sea tan bueno como los Omnath recientes, que el Omnath, ¿cómo se llama? El Omnath este de Zendikar, que lo tuvieron que prohibir de lo buena que era, no creo que sea tan bueno como ese Omnath, porque este tiene un requisito complicado, que es que tu mazo tiene que estar lleno de cartas tricolores, ¿no? Para poder abusar de este Omnath. Entonces no creo que sea tan bueno como aquel, pero es bastante, bastante bueno, ojito, en mazos multicolores. ¿Qué más tenemos por aquí? Momento de verdad, Moment of Truth, por dos, instantáneo, mira las tres cartas del top de tu mazo, puedes poner una de ellas en tu mano y una en tu cementerio y la otra en la parte de abajo del mazo. Es un robacartas bastante bueno. Los robacartas que te permiten tirar cartas al cementerio son especialmente interesantes porque te permiten crear sinergias, ¿vale? Hay muchas cartas que desde el cementerio pueden hacer cosas o hay cartas con las cuales puedes interactuar con tu cementerio. Entonces este te da de entre tres cartas a elegir lo que haces con cada una de ellas. Una de ellas en tu manita, otra de ellas en tu cementerio y la otra la quitas del medio para siempre porque va a la parte de abajo del mazo, ¿no? Así que bastante bueno este robacartas. No es que esté roto ni nada por el estilo, pero muy bueno. Dos de mana instantáneo además. Es barato de jugar y es instantáneo que puedes jugar en cualquier momento. Tenemos aquí, por cierto, el símbolo de la expansión. Tenemos el símbolo de la expansión normal y el símbolo de la versión de Commander. Commander ya sabéis que es un formato que no existe en Magic Arena. Su formato especial se parece a Brawl. En Magic Arena tenemos un formato que se llama Brawl. Es parecido a Commander, pero no voy a entrar a hablar sobre Commander porque muchos de mis espectadores no sabéis lo que es Commander o lo que sea porque sencillamente sois jugadores de Magic Arena y no nos importa demasiado. Bueno, el logo, el logo. Este es el logo de la marcha de las máquinas y el símbolo de la expansión. No me gusta mucho el logo, la verdad. No sé por qué lo han sacado tan soso, ¿no? Un poco soso. Bueno, tenemos aquí fechas importantes. Bueno, el símbolo, bueno, mejor dicho, el código de la colección es MOM, March of the Machines. El código de la versión de Commander, pues March of the Machines MOC. El sitio web, ¿vale? Dice que lo compres en Amazon o en tiendas. Vale, lo importante, las fechas, el lanzamiento de la colección es el 18 de abril, es decir, dos meses. Dentro de, bueno, menos de dos meses ya, en Magic Arena ya estaremos disfrutando de esta nueva colección. Tendremos una temporada de adelantos de las cartas, pero bueno, como esto lo dan desde Magic España, pues Magic en español o Magic España lo que sea, pues a mí nunca me dan cartas de esta fara presentar, así que nada. Y, pues nada más que decir, lo importante para nosotros, la fecha relevante para mí y para vosotros va a ser esto, hasta el 18 de abril. Habrá, pues, spoilers, pero ya sabéis que en la época de spoilers, de los adelantos de las cartas de la nueva colección, yo suelo no hablar de los spoilers, porque me gusta, ya sabéis, la semana del lanzamiento de la nueva colección, entre, más o menos, esta semana previa al 18 de abril, entre el 10 y el 18 de abril aproximadamente, haré mi análisis color por color de todas las cartas de la colección. Un análisis totalmente puro y sin haber conocido las cartas previamente, que lo hace bastante interesante, bastante divertido. Bueno, los diferentes materiales, pero estos son materiales físicos, no se refiere específicamente a Magic Arena. Aquí tenemos algunas de los productos, cajas y sobres, posiblemente diréis, ya existen, ya existen, ya los han imprimido. No, seguramente esto sea una composición hecha por ordenador, ¿vale? O sea, que no existen todavía físicamente, porque de hecho, seguro que hay cartas que aún no están ni terminadas el diseño. O sea, que seguro que aún están cambiando costes o habilidades o textos de las cartas. Vamos, a lo mejor no, pero seguro que lo están haciendo. Siempre hay ajustes de última hora en las cartas. Los sobres de coleccionista, bueno, por cierto, recuerdo, jaja, estoy ahora mismo ya, en unos minutos en directo en Vox, subastando los 12 sobres de coleccionista, que son impresionantes los contenidos que tienen. Bueno, aquí tenéis la caja de sobres de coleccionista, 12 sobres de la próxima colección, de Marcha de las Máquinas. Tenemos aquí bundles, o sea, diferentes packs, diferentes tipos de sobres de Jump Start. En Magic Arena sí que tenemos este producto, el Jump Start, que creo que se llama Jump In, o Salta a la Acción, ¿no? En Magic Arena. Bueno, es lo mismo. La caja de presentación, que viene con 6 sobres para el día de la presentación. Y bueno, los mazos de Commander, de los cuales, fijaos, no nos revelan la carta que aparece, pues, o bien porque están reservando esta carta para presentarla en otro momento más adelante, o porque lo mismo, como os decía antes, no está todavía del todo definida en esa carta. Por si no lo sabéis, en Magic hay un equipo de, digamos, de diseño, de colecciones de cartas, y un equipo de desarrollo. El equipo de diseño propone la idea, y luego el equipo de desarrollo la pule. Entonces, a lo mejor la idea es, bueno, pero vamos a sacar una criatura que por 3 va a ser un 3-3, con esto coste, y que va a hacer esta habilidad. Y luego, el equipo de desarrollo, el equipo de diseño da esa idea, y el equipo de desarrollo la pule. Digamos, uy, pues no puede ser coste 3 porque es demasiado buena, le vamos a meter coste 4. Uy, es un 3-3, no. Hay que hacerla 2-3, porque es que se nota mucho esa diferencia de poderla. Testean, la prueban, y como digo, a lo mejor alguna de estas cartas, quién sabe, a lo mejor aún ni siquiera está todavía. O el dibujo, uy, el dibujante, se nos ha retrasado el dibujante o no nos ha mandado el dibujo. Hay que esperar. O no, es que quiero poner este dibujo y este otro todavía no me convence. O este color de este dibujo no se ve bien. O sea, mil detalles, que el desarrollo es muy complejo de una colección de Magic. Y, bueno, pues hay mucho que pulir, ¿no? Oh, vuelve Plane Chase. Plane Chase es un formato, yo creo que Plane Chase salió a finales de los 90 o principios de los 2000. Era una... no es Magic, ¿vale? O sea, bueno, sí, sí es Magic, pero no os preocupéis porque en Magic Arena no lo vais a ver y no es Magic oficial o no es Magic competitivo. No se juega en estándar o en modem, sino que es su propio formato. Es una especie de juego de mesa, más bien, yo diría, de Magic. Magic o, bueno, es un juego de cartas, pero distinto, en el cual hay ubicaciones. Nunca jugué a Plane Chase, no sé exactamente cómo es, pero sí lo he visto y vi que lo que hacían es, cuando tienes unas cartas distintas, que en lugar de verse como cartas normales de Magic, en vertical, se ven así, en horizontal, como estáis viendo aquí, se colocan en la mesa y representan ubicaciones. Y las cartas se ponen en las ubicaciones. Tiene algo que ver con eso, ¿vale? Hay muchos juegos de cartas que tienen ubicaciones, ¿de acuerdo? Y, bueno, Magic simplemente lo que hizo fue copiar esos juegos de cartas que tenían ubicaciones. Si no recuerdo mal, ya a mediados de los 90, teníamos el juego original de Star Wars, tenía ubicaciones. Nunca jugué tampoco, pero los veía jugar. Fue muy popular el juego de Star Wars de los 90, de Star Wars sí, y recuerdo que había ubicaciones, y pues, pero eran con imágenes de las películas, las películas originales de Star Wars, las de los 70 y 80. Bueno, pues es lo que vuelve Plane Chase. Es un producto aparte, se compra aparte y no va a afectar a estándar, a ningún formato de Magic. No va, no creo que esto vaya a tener nada de representación en Magic Arena ni nada por el estilo. No me interesa demasiado, no es el objetivo principal del canal. Y ya sabéis, si queréis leer un poquito estos textos, pues pausáis el vídeo y lo vais leyendo vosotros tranquilamente si queréis algo más, ¿no? Bien, ahora, no está muy claro cómo está explicado esto de aquí, pero yo entiendo, por lo que han puesto, que en los sobres va a aparecer una carta, una carta que no va a ser de la nueva colección, ¿vale? Y esa carta va a ser una especie de, como hubo hace un par de años, en Strixhaven sacaron una cosa que se llamó el Archivo Místico, que era un conjunto de unas 60 cartas que no formaban parte de la colección, pero que te ocupaban un hueco del sobre y que eran reediciones de cartas antiguas, pero con versiones súper bonitas o alternativas, chulas, que llamasen mucho la atención. Lo van a llamar cartas legendarias del multiverso, ¿de acuerdo? Y son cartas antiguas que no van a ser legales en estándard, pero que si te salen en un sobre y estás jugando un draft o un mazo cerrado o lo que sea, pues bueno, sí van a poder formar parte de tu mazo, ¿no? Pues más o menos, es que va a ser lo mismo que el Archivo Místico, el Mystical Archive de Strixhaven, ¿vale? Va a ser lo mismo que el Archivo Místico. Si lo conocisteis, pues estáis completamente familiarizados con esto y si no, pues más o menos eso, va a ser que una carta de cada sobre. Lo que pasa es que aquí no especifican si esto va a pasar también en Magic Arena, ¿vale? O si solamente va a ser para los sobres físicos. Con Strixhaven sí salió para Magic Arena y teníamos 60 cartas que no podías jugar. Tú abrías un sobre y te harías una carta que no podías jugar en estándard. Sí la podías jugar en histórico, pero no para estándard, porque en histórico son legales todas las cartas que existen en Magic Arena. Vale, pues bueno, un par de spoilers. No voy a pararme a leerlos porque como el objetivo de este canal es Magic Arena y más específicamente estándard y estas cartas no van a ser legales en estándard, pues no me importan demasiado. Ahora bien, en principio, es que ni siquiera sé si van a salir en Magic Arena porque no lo dicen, ¿no? Creo que no lo dicen en ningún sitio. Entonces, imaginad que al final dicen bueno, sí, pero esto de los sobres, esto de las legendarias del multiverso, al final no va a salir en Magic Arena, que podría ocurrir, ¿vale? No lo sé. Entonces, por eso no quiero hacer mucho hincapié en esto. Pero, si saliesen para Magic Arena, sí serían legales en formato histórico. Pues bien, además de estas cartas de colecciones antiguas que ya existían, también en este hueco pueden aparecer cartas de la propia colección, pero como podéis ver, pues con imágenes alternativas y con un tratamiento foil especial de esta nueva colección. Tenemos aquí a Omna, a Talia y Grito, tenemos a Elliot, Jing y Taxas, cartas que ya habíamos visto previamente con sus nuevas versiones alternativas que ocuparían estos huecos, lo cual me hace pensar que lo mismo sí que aparece en Magic Arena. Pero, ya digo, este huequecito de carta de sobre no estoy yo muy seguro de que vaya a salir para Magic Arena porque al menos no lo han confirmado. Además, también tenemos aquí el ejemplo de Argel y Multani, dice la mejor de todas. Eso, obviamente, de broma, es irónico, solamente porque pega 18. Además de las cartas borderless con imagen extendida, Planeswalker de imagen extendida sin bordes e imágenes sin bordes, ¿no? Arte extendido como por aquí y sin borde, que al fin y al cabo dices, tampoco tiene borde. Bueno, sí que tiene borde por la parte de arriba y por la parte de abajo, así que no es exactamente lo mismo. Además, va a haber cartas promocionales, igual que os comento antes. Muchas de estas cosas son específicas para Magic físico, para Magic presencial y en Magic Arena es posible que no las lleguemos a ver, aunque, bueno, al tratarse de imágenes alternativas, estilos de cartas especiales, podrían verse en Magic Arena. Estas, al comprar una caja completa de 36 sobres, te darían el Omnath Locus of All de esta colección y esta es la carta promocional al comprar el bundle. El bundle es un producto que viene con una serie de sobres y producto adicional para iniciarse en el juego fundamentalmente, ¿no? Además, en las tiendas, en los eventos de presentación de la nueva colección, nos regalarán, o bueno, premios o regalo, no sé exactamente, el caso es que nos darán algunas cartas históricas, clásicas de Magic, como la Testigo Eterna, la Eternal Witness, Acorde, Acorde de Ocho Amado, Ah, Llamado de la Manada, no, Llamado no, el Chor of Culling, ¿vale? El Chor of Culling, no me acuerdo cómo se llama en español ahora mismo, y el Nimbicet original de Alara, ¿no? Que tenemos aquí, el Nimbicet de Firemind. Bueno, pues cartas muy bonitas, reeditadas por décimo quinta vez, y bueno, pues al menos tienen el tratamiento de carta de Magic antiguo, como podéis ver con este marco antiguo más clásico, ¿no? Además, también tenemos el tema de Commander, en este sí que no me voy a parar a leer las cartas, ¿de acuerdo? Al igual que no me paro a leer estas, porque son cartas antiguas que no van a ser legales en estándar, y que solamente van a dar en Magic físico o Magic presencial, sí voy a hacer lo mismo con esto de Commander. Estas son las cartas, bueno, un par de ejemplos, Goro Goro y Satoru, que va a ser exclusivo de Marcha de las Máquinas, Commander. Solamente van a ser cartas legales en formatos vintage, creo, si no me equivoco, Legacy creo que también, y el propio Commander en sí, que son formatos, como digo, que no existen en Magic Arena, así que no me voy a entretener a leer las cartas, a ver si son buenas o no, Catilda y Lear, y Slimefoot and Squid. Bueno, muy bonitas las cartas, como siempre, buen diseño, la verdad es que a nivel artístico se lo están currando muchísimo, y Secret Lair. Secret Lair es un producto especial, que venden solamente desde la web, y es un producto físico de coleccionismo. Generalmente los Secret Lair son versiones alternativas, dibujos alternativos, modelos de cartas así un poquito más vistosos de cartas clásicas de Magic. En este Secret Lair tenemos aquí, por ejemplo, La Bestia Buscada, que salió en el Trono del Reino hace dos o tres añitos, nada más, Olivia Voldaren, Will and Dill, La Balista, The World Tree, son cartas, bueno, pues de la historia de Magic, que sacan con nuevos dibujos, y bueno, como digo, totalmente orientado a coleccionistas, con unos precios un poco altos, digamos para lo que son, porque son cinco cartas, y a lo mejor este producto de cinco cartas vale 30 o 40 euros, por decir una cifra así cualquiera, no lo ponen aquí, y los Secret Lair son esto, básicamente sacan 10, 15, 20 Secret Lairs al año, y esos Secret Lairs, bueno, o más o menos, depende del año, y contienen, pues eso, reediciones de cartas antiguas con nuevos dibujos. Tengo un vídeo específico mostrando todos los Secret Lairs del 2022, que está bastante interesante, que quizás os gustaría verlo, lo podéis buscar por ahí, pero es que además, diréis, pero bueno, pero cuántas cosas tiene esto, cuántas cosas tiene Magic, si acaba de salir una colección y ya me estás sacando 50 productos de la próxima colección, pues cuidadito, porque esta próxima colección tiene todavía más las secuelas de Aftermath en inglés, ¿qué van a ser las secuelas? Van a ser, un par de semanas después del lanzamiento de la colección, van a sacar otras 50 cartas más de la colección, se va a llamar Marcha de las Máquinas las secuelas, Aftermath en inglés, como digo, 50 cartas más y básicamente la idea de sacar estas 50 cartas más es, aparte de sacarnos el dinero, es completar la historia de la colección, o sea, a quien le interese la historia, el lore del juego, en la Marcha de las Máquinas cuando salga la colección en sí, no te van a dar el final, no va a estar el epílogo, o no va a estar el epílogo, sí, no va a estar, digamos, sí, el capítulo final de la historia de la colección no va a estar en la propia colección, sino que va a estar en las 50 cartas que sacarán un par de semanas después. Entre ellas nos encontramos este, el funeral real de Kendrick, ¿no? Bueno, este funeral, como veis, por cierto, tiene un símbolo de colección distinto, lo cual me llama bastante la atención, como que va a ser una colección aparte, ¿vale? Se llama Marcha de las Máquinas, pero es otra colección distinta de solo 50 cartas que sale un par de semanas después. Por cuatro, encantamiento legendario, dice que cuando entras en juego, exilias hasta dos cartas legendarias de tu cementerio, entonces robas X cartas y pierdes X vidas donde X es el coste de maná total, no, el mayor, perdón, greatest, el mayor coste de maná total de las cartas que hayas exiliado de esta manera. O sea, que si exilias una carta legendaria de coste 8, robas 8 cartas y ganas 8 vidas simplemente por 4 de maná. Me parece que es una carta interesante, ¿vale? Porque tú puedes tener un mazo de descarte, un mazo de cementerio, vas tirando cosas al cementerio de alguna manera y a lo mejor tiras una legendaria de coste 6. Pues bueno, pagas 6 vidas, robas 6 cartas, no está mal. Y luego dice que los hechizos legendarios cuestan 1 menos de lanzar por cada carta exiliada con The Kenrich's Funeral, Royal Funeral. O sea, es decir, si tú exilias, puedes exiliar hasta dos cartas, ¿vale? Si exilias dos cartas legendarias cuando juegas The Kenrich's Funeral, a partir de ese punto las cartas legendarias te cuestan 2 menos. Me parece una carta bastante, bastante buena, sinceramente. O sea, es buena, es bastante jugable. La cuestión, ¿verá juego? No lo sé, porque los mazos de legendarias están fuertecitos, no están siendo competitivos, pero han dado mucha guerra y han sido como un mazo tier 3, un mazo wannabe que quiere estar ahí pero no llegó, ¿no? Y esta carta o este tipo de cartas que pueden salir legendarias en la próxima colección pues podrían darle el empujón que le faltan a las cartas legendarias. Aquí tenemos el funeral real de los Kenrich's, vale, la traducción al español. The Kenrich's, claro, hubiera visto el apóstrofe y no me da cuenta, Royal Funeral, es decir, el funeral real de los Kenrich's, ¿no? Como digo, 50 cartas adicionales que saldrán a... Los adelantos son el 1 de mayo... Ah, no, los adelantos entre el 1 de 2 y el 3 de mayo, no sé por qué está escrito de esta manera. O sea, que a lo mejor no sale 10 días después o dos semanas después sino un poquito después, ¿no? Comenzará la historia, comenzará el 1 de mayo y los adelantos saldrán entre el 2 y el 3 de mayo, o sea, que será como después, pero no dan la fecha. Vale, no tenemos más información sobre esto, pensaba que sí, pero no tenemos más información sobre esto. Esto es todo lo que nos tenían que decir. Así que, bueno, guau, 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 no sé qué decir, muchísima, muchísima, muchísima información. Pero lo importante, lo importante no es esto de esto, lo importante es que estoy en directo en Bogd a partir de las 10 de la noche, hoy, martes 21 de diciembre, horario de España, UTC más 1, subastando estos 12 sobres de Epirexia, todos serán unos sobres de coleccionista que son una locura de buenos, traen cartazas que valen una fortuna en dinero y además, por si no queréis comprar, no queréis entrar en la subasta de los sobres, no os preocupéis porque habrá sorteos entre los que estéis por el chat, así que siempre os llevaréis algo guau, un montón de novedades, Plane Chase, todo lo de Commander para quien le interese, el tema del Aftermath, lo de las secuelas, lo cual es una novedad, nunca lo habían hecho, el lanzamiento oficial será el 18 de abril, lo de las secuelas lo empiezan a presentar 1, 2, 3 de mayo si no he entendido mal, no tardará mucho más en salir, bueno, a lo mejor no es 10 días después o dos semanas después, si no será como un mes después el lanzamiento, es que no lo dicen, no lo especifican, no dicen nada, me gusta el símbolo de la colección, no me gusta el logo de la colección, me gustan las cartas que han sacado, bastante poderosas, no veo que ninguna esté rota, pero sí que están poderosas, nos adelantan aquí las tierras dobles, estas que entran giradas que no son importantes, me gusta mucho la Chandra, me gusta mucho la temática de dos personajes legendarios de Magic que se juntan para ir en equipo, Galta y Mabren, Talia y Gritog, Jargel y Multani, está gracioso, me gusta el tema que sea, multiverso, que sea una guerra entre los pirexianos que invaden el multiverso de Magic, diferentes planos, le va a dar aquí una amplitud de habilidades y de temáticas muy interesante, y bueno, pues ya está nada más que decir, muchísimas ganas de que salga, espero que vosotros también, así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente, hasta luego. y nos vemos en el siguiente, y nos vemos en el siguiente, y nos vemos en el siguiente,